Y precisamente hablando de los hechos violentos, de inmediato nos trasladamos al Estado Carabobo. Esta lucha es para que el gobierno se acabe rápido, dijo el alcalde electo democráticamente del municipio de Chacao. Nuestra compañera Ana Cecilia Mejías nos amplía la información sobre los recientes hechos terroristas en la entidad que causaron daños al hiperlíder y al establecimiento de Carnes Venezuela. Te escuchamos Ana Cecilia, buenas noches. Buenas noches Mariale, buenas noches José Antonio. En este momento podemos observar, como bien lo hemos dicho, todos estos actos vandales que se han desarrollado en el país. Una vez más, el sector de alimentos es atacado en el Estado Carabobo. Es importante resaltar que una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde se ordenó la detención y la destitución del alcalde de San Diego, Vicencio Descarano, grupos violentos generaron destrozos en esta localidad, específicamente colocando barricadas y quemas de caucho en las urbanizaciones de dicha jurisdicción. Y daños tanto a bienes privados como a bienes del Estado. En esta oportunidad, nuevamente, como lo dije al principio, fue atacado el sector de alimentos, específicamente el abasto de carnes de mercal, ubicado en el sector Los Morros de esta jurisdicción, donde la infraestructura física fue dañada por completo, las cajas registradoras, equipos de computación, saqueos de pollo como 26.900 kilos de carnes y otros víveres como arroz, harina, azúcar, entre otros, donde las instalaciones, cuando estaba en su total operatividad, atendía mensualmente casi 7.000 personas, especialmente en los productos cárnicos. Es importante resaltar que no solo se robaron o saquearon los productos alimenticios, sino también se llevaron equipos como televisor, rebanadora, diferentes equipos y implementos que son utilizados en una apostadora para ofrecer dichos servicios. Igualmente, entre otros de los actos de vandalismo, se encuentra la quema total del supermercado hiperlíder, ubicado en la avenida Julio Centeno, esta jurisdicción, así como la quema de un vehículo oficial de Cante B en la organización La Esmeralda de este mismo municipio. Podemos observar que todos estos actos, y en este momento no sé si estamos contando con las imágenes de apoyo, para observar los daños y los destrozos que se originaron dentro del supermercado. Y no solo, como lo dije al inicio, también se atentó en los bienes del Estado, sino también los privados. Y qué casualidad que específicamente los productos de alimentación, como hemos podido observar durante este golpe económico, tenemos una escasez inducida de los diferentes productos específicamente de la cesta básica, y una vez más volvemos a observar que aquí en el Estado de Carabobo, específicamente en el municipio de San Diego, vuelven a atentar contra este sector. Igualmente, entre otras de las denuncias realizadas por los habitantes de dicho sector, se encuentra el asedio de unos centros diagnósticos integrales, como mercaditos ubicados en los diversos puntos de la jurisdicción. Estos copos de violencia se registran en las barricadas a lo largo de la avenida Julio Centeno, impidiendo el derecho de libre tránsito. Una vez más podemos observar cómo estas personas que supuestamente se hacen llamar pacíficos, y piden libertad y piden paz, obstaculizan el libre tránsito de cada una de estas personas que pueden transitar por las diferentes arterias principales de esta jurisdicción. No sólo evitando que una persona pueda salir a su trabajo, sino también atentando contra la salud, de que muchas de estas personas puedan trasladarse por una emergencia, como también evitando el uso del transporte público. Es importante resaltar que días anteriores, el alcalde, se le hizo una denuncia ante el TSJ, los transportistas, como también en el Ministerio Público de aquí del Estado de Carabobo, también elevaron una denuncia a los habitantes, porque denunciaban secuestro y asedio dentro de su misma comunidad, y agestatizaban y le hacían el llamado al alcalde de Sarano para que ayudara a evitar estas barricadas. Es más, denunciaban que ellos hacían inteligencia comunal para ver cuáles eran los daños que se utilizaban y cuáles eran los mecanismos de estas protestas que se realizaban en este municipio. Resultando, este municipio es uno de los más fuertes en cuanto a los diferentes actos de vandalismo que se registraron. No sé si recuerdan la colocación de una pared de concreto, que era donde las personas salían de esta manera hacia la variante. Una de las importantes arterias viales en el Estado de Carabobo, porque la variante es la arteria que comunica Valencia y gran parte del país con puerto cabello, siendo esto uno de los puertos más importantes que se encuentran en el país para la descarga de los alimentos y todos los equipos o productos necesarios para la población. Ana Cecilia, nos escuchas. Has tenido la oportunidad de conversar con diversos sectores de la oposición en esa jurisdicción, y si están todos de acuerdo con estas acciones violentas. Quisiéramos conocer la opinión de otros sectores de la oposición en esa jurisdicción. ¿La conoces? Bueno, en este caso, como te decía anteriormente, era en el caso de cuando hicieron la denuncia ante el Ministerio Público. Estas personas decían que ellos votaron por él y también exigían. Ahí no solo eran personas del pueblo de San Diego, sino también gente de las urbanizaciones como la Esmeralda y otras urbanizaciones aledañas a esta jurisdicción. Y ellos exigían el quite de esa barricada, porque estaban atentando con... Ellos muchas veces, y una de las cosas que ellos enfocaban, era que se encontraban secuestrados dentro de su mismo sector. Igualmente se afectó mucho el inicio de clase. El gobierno regional anunció hace poco, a través de su Secretario de Educación, que se iba a extender el periodo escolar en esta jurisdicción específicamente, debido a las pérdidas de clases que se dieron durante este mes y medio, donde se dieron diferentes actos vandálicos. En sí, el sector como tal es la comunidad, la sociedad como tal, que exigía su derecho al libre tránsito. Pero es importante destacar esto, Marial. En el estado de Carabobo, se cuenta con 14 municipios. Y durante estos actos vandálicos, solo estos municipios fueron los que se dieron más afectados, como lo es Valencia, Nahuanagua y San Diego. Específicamente en Nahuanagua y San Diego, es donde fue demasiado... El tránsito fue cerrado casi que por completo. Igualmente, en Valencia, donde se dieron los diferentes actos de terrorismo, donde fallecieron tanto funcionarios como civiles, en esas diferentes manifestaciones. Es por eso que los diferentes alcaldes bolivarianos del estado de Carabobo hacen un llamado a la paz, pues, porque no solo se está perjudicando al pueblo chavista, que es lo que ellos están buscando, sino que también se está perjudicando tanto al pueblo chavista como al mismo pueblo que votó por ellos el 8 de octubre, el 15 de diciembre, y infinidades de veces cuando se han hecho elecciones. Pueblo que hoy en día se molesta por todos estos daños que se están causando dentro de su propio sector. ¿Alguna pregunta? Bien, Ana Cecilia, ¿se han hecho unas investigaciones preliminares, unos responsables por estos hechos vandálicos, terroristas en el estado de Carabobo? Hasta el momento, como el 6CPC, durante el fin de semana anterior, realizó diferentes allanamientos, específicamente en el sector del Trigal, esto pertenece ya al municipio de Valencia. Igualmente, entró la Guardia Nacional, los comandos especiales, para hacer el control total. Es importante resaltar que específicamente en estos sectores fue donde fallecieron los dos funcionarios de la Guardia Nacional. Y igualmente, en esta oportunidad, podemos observar que tanto al alcalde de San Diego como al jefe de su policía, ambos fueron instituidos de su cargo y van a la sentencia que se dirige directamente es como la detención de 10 meses y 15 días para ambos. Igualmente, los cuerpos de seguridad y los diferentes cuerpos están realizando sus investigaciones pertinentes debido a que en la entidad se encontraron diferentes almacenes tanto de municiones que no estaban autorizadas, municiones ilegales, como diferentes artefactos explosivos, específicamente en el municipio de San Diego donde encontraron gasolina, miguelitos, toetes que se le metía clavo, o sea, infinidades de cosas podemos decir y específicamente en este municipio. Gracias Ana Cecilia, muy completo tu reporte desde el estado Carabobo, ella nos comentaba, Mariale, de estos hechos vandálicos en el hiper líder y establecimiento de carnes Venezuela, nuevamente, el sector de alimentación está siendo asediado por estos grupos fascistas, estos grupos terroristas en nuestro país. Además, pudimos ver las imágenes verdaderamente impactantes y lamentables, nuestra solidaridad a todas las víctimas de estos atentados terroristas.